Hola, y vamos a hablar de cómic, no estábamos hablando estos días, así que nos quitamos algo de ropa y vamos a hablar de un cómic que es viejo, porque me apetece hablar de pero antes de eso, ¿por qué? hace poco ha salido, realmente ha traído a España, hay algo matando niños, hay una reseña de cinemas cómics, me ha gustado mucho, la verdad me parece estos cómics que cuando salen así independientes de Boom Studios en este caso, funcionan muy bien, son muy chulos, en Estados Unidos continúa y os digo que mejora, o sea, sube, si ese primero tomo es bueno, ya os lo digo, pero antes de esto, el autor, James Thinio en cuarto, tenía una serie, que era esta, los nueve tomos de debuts, vale, debuts, aunque no lo parezca, cada vez que nos ponemos siempre a mover estas cosas, pesan un montón, porque son nueve tomos, son rústicas, vale, de buenas a primeras, podéis verlo, son muy chulas, están editadas por Hidra, muy normalitas, la gracia, el dibujo, es lo primero que siempre enseño, es un dibujo muy simple, vale, pero tienen muchos detalles muy, muy guapos, sobre todo a nivel de diseño, lo que han ido haciendo, es una historia que se mueve sola, vale, no vais a encontrar raizas, no hacen extrañezas, pero desde luego el punto de detalle, puede llegar a algunos tomos, es brutal, porque el mismo Michael Día líneas va avanzando y va mejorando tomo a tomo, va añadiendo líneas, va añadiendo muchas cosas, de acuerdo, el detalle aumenta, ya os digo que cuando veáis la serie vais a ver cómo lo mejora, o sea, gana a la hora de contar las cosas, gana muchísimo en un montón de cosas, no voy a enseñar el último tomo porque se va a estropear os todo, pero la serie está cerrada en este noveno, y vais a ver que, bueno, a nivel de, también el color me encanta porque lo hace muy muy bien, pero está llena de muchísimas cosas esta serie, y es una de estas cositas que, es una de esos títulos, uno de esos títulos que se conocen poco, en el caso de los autores cuando James tenía un cuarto publicaba debuts, todavía no era pues la estrella que se va con DC, era un poco más que el partener, el ayudante, que estaba con Scott Snyder cuando estaba ya en sus últimas topas de Batman, cuando necesitaba alguien que hizo las historias secundarias, cuando estuvo en la guerra de Rusia, hizo lo mismo, pero James tenía un cuarto, se ocupó del relanzamiento de Detective Comics, vale, en Renacimiento, que ocurre, que su Detective Comics era muy bueno, era muy buen Batman, ha mejorado, ha estado en muchos títulos, y ahora le han permitido llevar directamente la serie madre de Batman, empezó con la guerra del Joker, así a lo bestia, James tiene un cuarto, empezó lo más alto, no voy a hablar bien de la guerra del Joker, porque me parece que es una etapa, una saga que estaba preparada para ciertas cosas, creo que más a nivel editorial, que realmente a lo que pudiera querer hacer Tinium, Tinium preparó para la serie de Batman en sí misma, una saga que es corta, que es concentrada, y que tiene algunas cosas muy buenas, pero que está rodeada de tantos Spinoza y líos, que al final, como siempre ocurre en estos eventos que intentan hacer algo especial, pierde fuerza, aún así, la parte principal de Tinium cuarto, y Jorge Jiménez es brutal, el autor se sale, en cuanto a dibujos, una pasada. Horrible grabar debuts, debuts es un poco cuando Tinium cuarto por fin tenía estas oportunidades, vendió esta idea a Boom, de hecho, por eso uno de los detalles es Boom, sigue publicando aquel, ya os lo digo, algo está matando niños, alguien está matando niños, porque ya había conseguido esto, o sea, que una serie independiente tenga esta duración, siga manteniendo las ventas y la crítica la tenga en tan buena consideración, primero ya os da una idea de cómo es la serie, y a mí eso me encanta, o sea, el hecho de que podamos decir, la serie es buena, ha mantenido, la gente la ha leído, la ha comprado, eso te da una idea base, para darte cuenta que está muy guay, por lo menos ha aguantado, la abrió, la cerró, la editorial no tuvo que cerrar las medias, no hubo problemas, eso ya te está diciendo que la serie por lo menos tiene un nivel lo suficientemente bueno como para competir en un mercado tan grande como un americano, en el caso de Butch tiene mejor nivel, pero quizás es ahí donde mucha gente suele atacar Butch, el problema que tiene es que la historia no tiene por qué ser muy atractiva para todo el mundo, la historia es de todo un instituto es trasladado de repente a una especie de mundo extraterrestre, un mundo en el que tecnología, pero no saben cómo funciona, casi todo es fantasía, de acuerdo, civilizaciones misteriosas, seres monstruosos, peleas a espada, arco, etcétera, etcétera, está muy bien porque es un poco yo, cuando la leí por primera vez la comparación, se la hizo un amigo y a él le encanta la serie y dijo aquello de Homas, ¿cómo lo simplificas tanto?, pero es como cogerte la serie de televisión de dragones y mazmorras antigua, la de Daños and Dragons, y trasladarla a la actualidad, pero ya con relaciones entre los personajes del instituto, unas relaciones de poder, hay niveles políticos y además hay un montón de flashbacks, porque en Daños and Dragons no veíamos su pasado en la tierra, pero aquí sí, vemos de dónde vienen todas las relaciones, cómo se han formado, cómo han evolucionado psicológicamente en comparación con esos flashbacks que vemos anteriormente, me encanta porque James se mete muchísimo, muchísima caña, muchísimo trabajo en el tema de que los personajes sean totalmente tridimensionales, en nueve tomos, que son aproximadamente 40 o 50 números, consigue todos los personajes, evolucionen, cambien, crezcan, están en un punto que es la adolescencia, que es donde más transformaciones hay siempre en la personalidad, en este caso es extremo, pasan de estar pensando si en la universidad, si mañana van a estar vivos o si mañana van a tener comida, si les van a atacar, qué está pasando, qué es ese brillo verde, qué son esas máquinas, qué es todo, o sea, complicar algo como la adolescencia, que es una época jodida, con algo aún más jodido, como es el espacio profundo, que no saben cómo han llegado, un mundo primitivo y todo esto, pues aún hace más potente todo el drama, pero qué ocurre, ese drama es brutalmente bueno, o sea, lo ha escrito tan bien, tan bien, que tú estás leyendo constantemente cómo evoluciona cada cambio, realmente dices aquello de guau, es que fíjate, esto se ha sacado de la manga porque de repente hay, no, o sea, no tienes nunca esa impresión, es orgánico, todos esos elementos existían, tú no lo sabías, tú tenías más o menos la información, según avanzas con el cómic, de los protagonistas, tú los ves avanzar por ese mundo, descubrir ese mundo con ellos, todos los cómics que van produciéndose en ellos, tú los estás viviendo, vas viéndolos y muchas veces puedes preguntarte, vale, pero este cambio viene de ahí, te pone el flashback, justo para que sepas ese punto de por qué este chico, por ejemplo, ahora que tiene más poder, más forma de ser una carisma más alta, por qué no era así antes, porque cuando hemos empezado en el tomo era tan tanto un taco, pues de repente te cuentan el porqué, de dónde viene todo, hay cosas que me encantan y es que, esto voy a decirlo, la gente le echa muy en cara siempre aquello de la inclusión, es que han metido gays porque sí, han metido negros porque sí, esto, en debuts hay un montón de gente, en un momento dado alguien te descubres que es gay, alguien descubres que es tal, hay incluso, hay todo eso, pero es una normalización total, o sea, dentro de una sociedad tan grande, con tantos ejemplos de gente, con tantos gente, en plena feorescencia y cambios, esos cambios, esos descubrimientos, son tan, están normalizados, avanzan al mismo ritmo que el argumento y todo, realmente no es la inclusión forzada, sino que es teniendo, mostrando que el mundo es muy grande, hay muchas cosas y puede ser en este mundo nuestro, en aquel mundo en el que vas a trasladarte, pasa igual, somos gente, la gente es gente y la gente le pasa a estas cosas, eso me gusta porque resulta que la trama, ya os digo, es llegan a ese mundo, tienen que explorar el mundo, una vez allí descubren las verdades de ese mundo, otras civilizaciones, de dónde han venido, por qué, por qué han sido llevados allí, quién los ha llevado y sobre todo lo más importante, por qué hay unos bichos horribles, feos, con muchísimos ojos, intentando comerlos y todos son violetas, el color violeta realmente me encanta porque toda la, viene de que la iluminación, vale, lo entendéis, el mundo, o sea, la luna, lo adelanto, es un poco spoiler, la luna donde están, está alrededor de los satélites y realmente la luz que les llega es como si tú estuvieras en la luna, la luz que te llega reflejada es la de la tierra, o sea, tu color de luz no es el del sol, los rayos amarillos y las rotaciones no, entonces es una cara que siempre está dando hacia la tierra, vale, pongámoslo así, o gira, da igual, o sea, es un, tienes una luz, reflejada, o sea, el, es una tierra que está siempre en penumbras, o oscuro directamente, o sea, realmente tiene muchos detalles, es que os lo digo, tiene muchos detalles la obra, son nueve tomos, no es que sea una serie barata, porque a 14 euros que 13 en 25 cada tomo, siendo nueve, cuesta, vale, bueno, poquito a poco, es algo que todavía tiene Medusa, no se puede pedir personalmente, Medusa, que actualmente sidra, en aquel tiempo era Medusa, porque empezaron siendo Medusa, se puede comprar, es muy chula, y si nos compráis esto, tirad a, o hay algo matando niños de planeta, porque vais a descubrir que James tiene un cuarto, fuera de los superhéroes, cuando le dejan componer, crear y transformar, es muchísimo mejor, la verdad es que a mí me gusta mucho, el dibujo, lo que os lo he enseñado al principio, tiene que gustaros siempre, pero imaginaos un montón de niños de instituto, que se pierden en otro mundo, fantástico, lleno de monstruos, más o menos, pero ahora os lo digo, hay algo que tengo que achacarle, es que como toda obra que realmente tan larga no había hecho nada a Tinium, tiene problemas en algunos puntos, que resuelve sobre la marcha, hay, intenta hacer saltos o elipsis para poder retornar al estado inicial de su obra, hay partes en la obra, esa elipsis para poder retornar a la sorpresa o a los efectos, funciona, funciona, pero al repetirlo dos veces, realmente pierde un poquito de efecto, seamos sinceros, y se deja cosas sin explicar, que dices, bueno, no son necesarias, pero te hubiera gustado que te las redondearan, que no las redondean, pero ya os digo que es la primera obra, así que se puede decir muy, muy, muy larga en solitario de Tinium al guión, y la verdad es que sale, pero se suele decir que se sale con ni pena ni gloria, no, sale muy bien, es una serie que se aguanta muy, muy bien, si os gusta la fantasía, las entradas de instituto, todo este tipo de relaciones, está muy guapo, se deja leer muy, muy bien, y de paso se leen también algunas macarradas a modo de cazadores, de batallas y cosas así, está bastante chula, muy majo, es una serie que yo recomiendo mucho, y es que es vieja, es así, dijéramos, no, es que sale hace dos días, no, es que ya tiene cuatro o cinco años, pero si no, y lo sabe algo, matando niños, que también tiene una maravilla, también de serie. ¡Gracias! ¡Gracias!